No hay necesidad en la confusión ¿Qué me metes cuando añas a mí? ¿Por qué tú me tienes embrujado? Amaneado a tu hierba sin igual No lo niego ni le mentiré a nadie Pregúntale a mi madre Si es verdad que yo vivo enamorado Profundamente encandilado Por su luz Me abre puertas del universo bailar Me mueve el alma, me brinda calma Me dan hería Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz Pero también me tira lejos Me saca fuera de mi onda natural Me hace ciego, me quema fuego, me pone loco Y la duda lentamente va acabando con mi vida Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz No lo niego ni le mentiré a nadie Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz Me dan las fuerzas para nadar infinitamente en paz